Se va a declarar inocente, él busca, él es un hombre relativamente joven, él buscará una sentencia que no le pase 15 años, de acuerdo al proceso, al sistema, lo que hablábamos, no, del respeto a las leyes del país que es tradita, creo que Cabo Verde, para el tipo de delitos que se le pueden imputar a SAP, no tiene una sentencia mayor a 25 años, es decir, lo máximo que pudiese sentenciar los Estados Unidos a SAP estaría por ese orden, y planteando buena conducta, trabajos adicionales, que se entregue un par de cosas que no tengan mayor peso en específico, él debería estar sacando su cuenta de que pudiese salir en unos 12 años, 12, 15 años. Entonces, eso es un número bastante favorable para él, y por lo tanto, yo no la ve, yo no sé nada, no quiero saber, nunca he dicho nada en IDRE, es una gran oportunidad que tiene en ese sentido. El asunto está en que, como lo hemos repetido, los Estados Unidos lo saben todos, 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 entonces lo que le van a ir es mostrando cómo su familia, allegados, conocidos, son los primeros que van a ir presos, son los primeros que van a ir a buscar, son los primeros que van a solicitar. Entonces, allí es cuando comienza el nuevo proceso. No es que tú vas a cantar ahora para que te quite daño, sino tú vas a cantar ahora para evitar que aquellos no vayan presos. Sí, pero es que igual, hay cualquier cantidad de gente que es del entorno cercano que se utilizó para la estructura de lavado, ¿no? Y es esa estructura de lavado que le va a ir generando los problemas, el problema que le obliga a ir entregando ciertos peces gordos para evitar la cárcel de terceros. ¡Gracias!